Bienvenidos a mi canal de a todo un poco con mis Dalia. Hoy les tengo una receta que es, mira, para no chuparse los dedos. Rabo de res, si, rabo de res, muy exquisito, una carne deliciosa, gustosa. Bueno, a mi me encanta, pero yo la voy a mezclar con carne de guisal de huesito. Así que es lo mismo de carne de res, los dos son de res, pero la voy a mezclar y ya ustedes verán como va a quedar esto. Así que sígueme por esta aquí, esta es mi cocina y bienvenidos a mi cocina de todo un poco con mis Dalia. Ya la tengo aquí en la olla de presión, pero primeramente voy a sellar la carne para ver si suelta un poco de la grasa para eliminarla. Y voy a sellar la carne un poco. Qué ristura, mi gente, esto sabe a gloria. Ya ustedes verán qué delicia va a salir esta carne de res, que es huesito de res y carne de res con huesito también. Así que son dos cortes de carne diferentes. Vamos a agregarle agua. Le eché dos tazas de agua. Y ahora yo la voy a poner en la olla de presión hasta que esta carne ablande. Así que... Bueno, mi gente linda, ya esto está blandito. Mira cómo quedó. Ahora yo lo voy a comenzar a poner los ingredientes para dar el saborcito bien rico. Miren, aquí tengo sofrito hecho en casa. Voy a echar un cucharón de sofrito. Ahí se fue. Ahí está. Un cucharón de ajo molido. Un cucharón no. Ay, ¿qué es esto? Una cucharadita. ¿Qué me pasa? Es el hambre que tengo. Tengo hambre, ya se llama eso. Vamos a agregarlo ahí. Un cubito de sabor a res. Ahí se lo agregué también. Cúrcuma. Vamos a dar de cúrcuma esto un poco. Y la cúrcuma la acompañada siempre con pimienta. Así que... Para la inflamación del cuerpo. Aunque la carne roja no es muy buena para los huesos, ¿verdad? Para el humano. Pero hay que hacer una recepción de vez en cuando. Sazón con color. Ahí está. Se fue completito. Le voy a agregar ahora media zanahoria picadita en trocitos. Ahí se fue. Una papa cortada en rodajas. Y cuatro o cinco hojas de recao. Se las voy a echar así. Y la papita. Y seguimos agregando. Aquí tengo hojas de laurel. Que le voy a agregar dos. Dos hojitas de laurel. Una. Y esto es un cantito. Y otro cantito. Así que bien partidita. Esto es tomillo. Que en inglés le dicen fine. Le vamos a agregar un poco. Porque esto le da un sabor exquisito. Una pizca de leche ahí. Le vamos a agregar rosemary. Que es romero. Un poco también. Que también le cae bien a los guisos de carne de res. Así que ahí se fue. Esos dos. Y laurel. Este. Orégano seco. Perdón. Un poco de. Orégano seco. No le voy a agregar sal. Porque le agregué. El cubito de carne de res. Si le hace falta más luego. Pues le estaremos también echando. Mira que pinta tiene esto. Dígame si no tiene buena pinta. Ay. Dios mío. Delicioso. Yo me lo dije un tronco cocinando. Yo. Dígame que más ustedes le echarían a esta receta. Ay. Que no se me quede. La salsa. La salsa de tomate. Que no se me quede. Ahora sí. Ya está completo. Dígame que más ustedes le echarían. Para yo saber. Y aprender. Porque acuérdense que yo no lo sé todo en la cocina. Yo simplemente soy una ama de casa. Que le gusta cocinar. Porque me gusta. Eso está como. En mi género. Yo no sé. En mi sangre. A mí me encanta. Me satisface cocinar. Así. Yo estoy cocinando desde los diez años. Mi gente. Desde los diez años. Estoy cocinando. Así que. Porque me gusta. Y lo disfruto muchísimo. Prefiero una comida preparada en mi casa. Que comer afuera en el restaurante. Así que. Déjeme un comentario abajo. De cómo usted prepara su carne. ¿Verdad? La guisada. Para yo. Aprender un poco más. Y si te gusta esta receta. Regálame. El like. Que también está abajo en el botoncito. Que es un dedito así. Que eso cuenta mucho. Porque me está diciendo que le gusta la receta. Y si no se ha suscrito. De todo un poco cometeria. Hoy es el día. También. Abajo está el botón. Suscríbase. Y. Mire que ricura. Vamos a esperar a que esta carne comience. A unirse con todos estos sabores. Y espesar. ¿Verdad? Y regresamos ya mismo. Y ya esto está. Mira que preciosura. Mi gente. Esto va para el plato ahora. Pero inmediatamente con arroz blanco. Con tocino que preparé. Así que. Sígueme por aquí ahora. Ay. Mira como quedó esto. Yo sé mi gente. No me lo critiquen. Que lo que me faltó fue el aguacate. Pero salí a comprar. Y estaban verde, verde. Así yo no pude. Así que. Una rajita de aguacate. Ay. Esto no tiene nombre. Pero si tú lo tienes. Ven y tráeme uno. Corre. Que me lo voy a comer ahora. Ay. Si te gustó esta receta. Regálame un like. Y suscríbase a de todo un poco con Migdalia. Y hasta la próxima.